Hola, buenas tardes. Somos Tangente. Hoy nos van a ver así virtuales. La razón es que teníamos planificado un programa con mis invitados de hoy. Ya van a ver ahí. Por ahí está Janely D'Aveiva, que es periodista. Ustedes la conocen ya bastante. Hola, Janely. Y Gustavo Belganza también, que es sociólogo y periodista también. Así que, Gustavo, bienvenido. Janely también. Gracias por venir. Les decía que teníamos planificado un programa y vamos a estar en el set, normal, pero un hecho ahí trágico en el trébol de Vista Hermosa, un atentado, un asesinato que resulta con una persona muerta. Y pues, además de la trágica, el trágico fallecimiento de la persona, pues, también se paralizó el tráfico en casi toda el área de zona 15, zona 10, carretera de Salvador y lugares aledaños. Así que, preferimos, pues, optar por esta vía que, que bueno, que la tecnología nos permite. Siempre nos gusta estar en el set porque la interacción es mucho más alegre, pero si no, pues, lo hacemos acá. Así que, bienvenidos. Y gracias, Janely. Gustavo, ¿cómo están? Hola. Bien, gracias. Alegres de estar acá, aunque sea en la virtualidad. Una mañana normal de ciudad, creo yo. Sí. Bueno, anormal, porque sí, el, el, la vista Hermosa haría un parqueo completo, horrible. Sí, fue un paseo terrible, exacto. Sí, sí. Pues, bueno, hola, Janely, hola, Luis Miguel, mucho gusto saludarlos. Y aquí estamos, a las órdenes. Gracias. Arranquemos, si quieren, con el análisis. Pues, estamos a las vísperas de algo, ¿verdad? Se rumora, o se escucha por ahí, en los pasillos del Congreso, que hay luz, va a salir humo blanco, finalmente, con la aprobación de la ampliación presupuestaria que tanto ha estado trabajando el Ejecutivo para intentar mover un poco distintos temas que tienen, pero principalmente poder hacer uso de esos recursos y poder avanzar un poco con la agenda del Ejecutivo. Ha sido doloroso este camino para el Ejecutivo porque la alianza oficialista que se había armado a partir de enero ha venido dando tumbos, ¿verdad? Hasta que finalmente creo que se se deshizo por completo hace casi dos meses. Y hoy parece que hay nuevas luces, han cambiado algunas cosas, pero si quieren, arranquemos. Cuéntenme, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Qué han escuchado? ¿De qué está pasando? Hay algo que podrá parecer, digamos que no tiene que ver, pero sí tiene mucho que ver, que es la pelea entre el diputado Luis Aguirre y el diputado Alan Rodríguez, que dicen por ahí que incluso llegó a golpes y que el diputado Rodríguez lloró en el lugar, pero bueno, esos detalles del chisme no los tenemos más allá de lo que dicen por ahí redes sociales y de algunos medios, pero lo que sí sabemos es que hubo una pelea, hubo un altercado porque ya ambos han sacado un video, el diputado Luis Aguirre dice que sí y él en su video dice que él no se va a dejar amenazar ni nada, pero bueno, mejor me cae de yo y les dejo a ustedes la palabra para que arranquemos con el análisis. No sé quién quiere arrancar. O sea, yo creo que sí se ha reflejado una división de criterios. En algunos momentos sí han logrado pues trabajar juntos, al igual que con la UNE, organizarse para pasar ciertas iniciativas, ciertas mociones, pero también vemos que no son alianzas estáticas y que sí pueden fluctuar dependiendo la temática y los intereses que tengan. Por ejemplo, ahorita hablando del presupuesto, vemos que quizá esta división entre Alan y entre Luis Aguirre es congruente a cómo han estado trabajando dentro de la Comisión de Finanzas, que el último movimiento que hubo ahí es que Juliá Héctor Estrada, que también es de cabal, presentó un dictamen hecho para dictaminar de manera favorable la ampliación que estaba pidiendo el Ejecutivo. Y de todos los diputados de la Comisión, él fue el único que, bueno, primero la presentó ya con esta tinta de intención de hacerlo favorable, pero el único que votó a favor de hacerlo así. En cambio el resto no. Pero ahí lo más interesante es que sale Duay Martínez, que es de Vamos, y le dice a Julio Héctor que no solo basta con no haber alcanzado los votos suficientes para que sea favorable, sino que también tienen que hacer un dictamen donde quede claro que es desfavorable y que la opinión general de la Comisión es que no debe pasar la ampliación. Entonces yo sí creo que estas dos cosas reflejan que sí hay distintos criterios, tanto en la bancada Vamos como en la de cabal, que pues no son bancadas minoritarias, son de las más grandes en el Congreso. Entonces yo sí creo que tiene que haber algo ahí. Y sobre todo porque creo que cuando hablamos de Congreso ya no solo se trata de cómo están las dinámicas a nivel interno y de los diputados, sino que también influyen otros actores externos. Por ejemplo, ahorita aquí es el más relevante, es el Ministerio Público. Entonces justamente esa pelea de la que hablan Aguirre, al menos él en lo poco que ha podido declarar a los medios, menciona que todo es por amenazas de Alan Rodríguez y que también entre esas amenazas que él decía estaba que, ah bueno, no votan conmigo, entonces les echo al Ministerio Público. Entonces ahí claramente creo que ya se nota que hay un vínculo, o al menos esa es la percepción que genera, que hay un vínculo entre la bancada Vamos y Alan Rodríguez, que es su mayor operador, con el Ministerio Público. Entonces, bueno, y también se sabe que el Ministerio Público es una entidad que genera distintas opiniones a nivel cultural, a nivel social y entre la población. Yo creo que siendo así, a cualquier bancada que pues tenga miras en que la población no lo rechace totalmente, pues preferiría no estar vinculado a una bancada que muy fuertemente se vincula a un actor tan despreciado especialmente como el Ministerio Público. Piedrasanta.com es el espacio en donde ustedes pueden encontrar todo el catálogo de librerías Piedrasanta. Recuerden que si tienen pues ganas de leer o si tienen necesidad de leer porque pues tienen algún proyecto de la universidad o de repente quieren aprender un poco más de estos temas que hablamos aquí un poco a veces, política, economía, historia de Guatemala, que es un tema muy interesante que se trata aquí en Tangente. Pues recuerden que librerías Piedrasanta tiene para ustedes un gran catálogo de libros que les puede permitir pues tratar de ampliar ese acervo cultural que ustedes quieren tener. Así que visiten Piedrasanta.com. Pueden comprar en línea o también a través de sus redes sociales y se los llevan a sus casas. No tienen ni necesidad de ir a la tienda, pero si quieren ir a la tienda pues también, librerías Piedrasanta. Tienes espacio físico disponible para que ustedes lleguen a ojear los libros y a llevárselos. Así que visiten Piedrasanta.com o visiten las tiendas de Piedrasanta. Sí. Gustavo, vos la semana pasada en Twitter, en X, hacías alguna referencia a que están cambiando un poco los vientos para el Ejecutivo. Y la pelea, digamos, es un punto, es una muestra de que eso está pasando. Básicamente al diputado Aguirre, Alan Rodríguez, lo estaba acusando de ayudar al Ejecutivo a, digamos, hacer avanzar su agenda dentro del Legislativo, que es ahorita básicamente la ampliación, pero posiblemente también una reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. O sea, la famosa reforma que el presidente fue a dejar al Palacio Legislativo podría estar también sobre la mesa, digamos, de entre las negociaciones que hay. Y luego viene a fin, bueno, en los últimos meses del año la aprobación del presupuesto también. Entonces, digamos, hay varios temas ahí que deben estar sobre la mesa en estos procesos de negociación. ¿Qué estás viendo vos? Bueno, mira, a mí me confirman de cabal que quien ha estado gestionando, ha ayudado a conseguir los votos para la ampliación presupuestaria ha sido precisamente Luis Aguirre. El interés de Luis Aguirre con esto, me imagino que tiene que ver mucho con lo que lo ha expresado, que quiere ser presidente de la Junta Directiva del Congreso el próximo año. Entonces, es un dame para que te dé. A cambio de ayudarle a lograr esa ampliación presupuestaria, pues entonces se asegura los 21 votos, 23 votos de semilla para la Junta Directiva. Entonces, es una transacción, hasta donde se ve, positiva. Luego, en el caso de lo demás, de lo mucho que se ha hablado es que, por ejemplo, las indicaciones que hace el exdiputado de voz, Carlos Barreda, y el otro diputado, Orlando Blanco, de que hay corrupción que se han ofrecido 50 millones, no es tanto así la cosa. Es decir, lo que ha habido, pues hasta donde yo sé, es que ha habido asignación de obras que les interesan a los diputados en sus respectivos distritos. Y eso es como una garantía de que los votos que consiga Aguirre, más los que se consiga por la vía de la modificación del listado geográfico de obras, pues puede lograr ese tipo de aprobación de la ampliación presupuestaria, que, se dice, podría ser aprobada en una sola lectura de urgencia nacional. Y eso, evidentemente, es lo que le ha causado algún nivel de malestar al Ministerio Público, ¿verdad? Y ahí es en donde, tal y como decía Yanely, pues se nota que hay una vinculación entre el Ministerio Público y el grupo parlamentario de BAMOS, que, pues obviamente está muy vinculado todavía con el expresidente Yamatey y con su amigo Luis Miguel Martínez, ¿no? Y ellos estarían tratando de obstaculizar la aprobación, tratarle meter bloques al gobierno para que no avance, pues, y comprometerlo con este, con, es decir, tratar de demostrar que es un gobierno ineficiente, ¿verdad? Cambiar un, cambiar esa narrativa de que se está, de que es el Ministerio Público el que está obstaculizando los cambios para ponerlo como que es una narrativa de ineptitud de parte del gobierno. ¿Qué? Lo vemos, eso es algo de lo que salió luego de la, de la, de las dificultades que hubo para, para habilitar el paso de la, del kilómetro 44 de la, de la carretera entre Palin y Escuintla, ¿no? Es decir, se vio que toda la, toda la, el aparato comunicativo de la, de la oposición, de la oposición se lanzó en contra del Ministerio de Comunicaciones para, para tratar de desvirtuar la idea de que, de que se había habilitado el paso y que lo que había habido era un derrumbe total. Es decir, bueno, más adelante se vio que no era así la cosa. Pues, entonces, lo que vemos es que sí hay una, hay una campaña muy activa de parte de la oposición que implica elementos comunicativos, que implica, que implica la movilización en el Congreso, que implica la, la, la utilización del Ministerio Público como herramienta para intimidar. Este, y bueno, sigue eso. Eh, pero, como te digo, pues, eh, ya se ve que hay algún tipo de iniciativas políticas que pueden estar en una zona gris para algunos, o en una zona totalmente negra para otros, para, para tratar de lograr la, la negociación de votos. Eh, y si te digo que esto puede ser que habrá una, una posibilidad. Lo malo es que, obviamente, eh, también la, la alianza con, con el, el, el diputado Aguirre genera otras dudas por la, por el tipo de, de, de rumores que hay alrededor de, de ese, de ese diputado. Sí, y sobre todo, después de que ese diputado, dentro del, el homenaje que le hizo a los ganaderos de Jutiapa, incluyó nada menos que a Chemanuel, pues, quien ha sido convicto y estuvo purgando una condena en Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, bueno, yo ahí me quedaría. Sí, esto nos pone, digamos, en una situación, eh, complicada, porque, primero, no se está haciendo política en Dinamarca, ¿verdad? O sea, eso está clarísimo. Eh, el Congreso está lleno de los personajes de los que está lleno, ¿verdad? No, no hay nada que se pueda hacer al respecto. Y lo que siempre se había dicho, digamos, de Zenía, es que tenían como una actitud de no quererse mezclar con, eh, el resto de diputados, porque, digamos, eh, en el proceso de lucha contra la corrupción se hizo una línea muy gruesa, ¿verdad? Entre quién sí es corrupto, quién no es corrupto, quién es limpio, quién es limpio, quién, y entonces, digamos, posicionarse, eh, de esa forma en un sistema político como el guatemalteco, cuando toca hacer política, toca hacer gobierno, no, toca hacer una bancada fuerte dentro del Congreso, es posiblemente la posición más complicada de todas, ¿verdad? El no estar dispuesto a negociarnos. Sí, es complicado, es complicado, es decir, este, pero digamos lo que se, si es, si, si al final de cuentas se confirma de que lo que hay son obras por, por votos, este, bueno, esa es una estrategia que se ha utilizado muy, muy seguido en otros, en otros parlamentos y que no necesariamente es un, es totalmente corrupta, pues, es decir, en Estados, en la política estadounidense tenemos lo que le llaman el pork barrel, que es la, la, también la asignación del, de, de pet projects, de financiamiento de, para, para pet projects de los, de los representantes y de los senadores, ¿no? Y eso también es parte de la, de, como de los mecanismos usuales que no son necesariamente totalmente, totalmente éticos, porque a veces son proyectos que no son estrictamente necesarios, como lo sucedió en Alaska, con un puente que no iba para ningún lado, este, pero el, el, al final de cuentas es parte como de la, de la lógica, de la lógica de negociación de votos parlamentaria que hay, que hay en otros países del mundo, que no es totalmente ilegal. Se va acercando el fin de semana, aunque hoy apenas es lunes, pero se va acercando el fin de semana y, pues, de repente surge la oportunidad de tomarse un par de cervezas, un par de vinos, un par de whisky, no sé, depende de su bebida de preferencia. Y antes de eso, pues, recomendamos aquí en Tangente tomarse una pastillita de Paris Mart. Se la toman media hora antes del primer trago y así evitan esos molestos efectos de la goma. Así que si quieren evitar amanecer con goma, recuerden que siempre hay que tomar con moderación, pero a veces un par de, par de, de copas de vino, pues, ya dan dolor de cabeza. Si quieren evitar eso, tomen Paris Mart y así se protegen de cualquier molestia. Exacto, pero si es, digamos, hasta podría ser legítimo, ¿verdad? Digamos, porque en el entendido que, digamos, el diputado distrital tiene conexión con la región de donde viene y de alguna forma debería ser representante y recoger esas necesidades y poder expresarlas en el, en el Congreso. Entonces, digamos, en ese sentido es legítimo ya cómo se ejecute la obra, quién la construye, si no es la constructora del mismo diputado, digamos que ahí es donde ya la cosa se complica, pero, pero aquí quiero ponerles un elemento más que, que se mete en la ecuación y es la, lo que se rumora o lo que se escucha, es que los alcaldes han tenido una gran participación en poder ayudar al ejecutivo, de cierta forma, a que esto se apruebe, a que se apruebe la ampliación presupuestaria, porque son unos de los principales interesados en que esto pase y entonces en hacer esas presiones, hablar con sus diputados, eh, digamos, mover un poco la, la agenda del ejecutivo, ya sea por interés propio, que la mayoría sí son, o porque tienen interés de que haya ejecución, porque también cuando hay ejecución, pues el gobierno de las municipalidades y los diputados distritales se ven bien. ¿Yamele? Sí, ese último elemento, ese último elemento creo que también abona a esta, a este malestar que hay con Alan Rodríguez o con la bancada Vamos, porque si te recordás, ellos para empezar, en el último presupuesto del gobierno de Yamatei, pues sí le invirtieron bastante a los CODEDES, sí lo enfocaron bastante en proyectos municipales, con tal de captar ese apoyo de los alcaldes e incluso incentivarlos a que en su reelección se postularan con el partido Vamos. Y eso resultó en que la mayoría, si no estoy mal, de los alcaldes actuales se reeligieron con ese partido. Entonces tiene muchísima lógica que eso les cause molestia, porque al haber sido electos por ese partido y no querer ceder ante las intenciones de Vamos, que ya mencionaba Gustavo, que vienen en la línea de tratar de sabotear al gobierno, de hacer que se note una ineficiencia, pues obviamente genera frustración en Alan Rodríguez al no poder recuperar todos esos viejos aliados. Pero también en lo que estaban hablando de la autopista Palín Escuindla y de esta máquina que sale también a participar en esta campaña de desprestigio, resulta bien interesante que entre esos actores también nuevamente participe el Ministerio Público o de una manera más específica la Fiscal General en una de sus últimas apariciones en redes sociales, en un video súper largo de 17 minutos, pero que en un breve espacio sí se dedica a puntualizarle al presidente todas estas situaciones que la hacen decir que es un gobierno ineficiente, por ejemplo, la autopista, que el alto costo de la vida, que la inseguridad. Y todos esos recursos al final también son usados al mismo tiempo por la oposición en el Congreso y otros actores en la esfera pública. Y si llegó el momento de reparar la cocina de la casa o de repente hacer un clóset nuevo o no sé, cualquier cosa que tengamos que hacer en madera, nosotros aquí en Tangente le recomendamos Madera San Miguel porque Madera San Miguel tiene madera de expertos. Si ustedes quieren asesoría para poder emprender esos proyectos que tengan en madera, vayan a Madera San Miguel, llamen por teléfono o escriban a la página web. Cualquiera de esas formas les conseguirá a ustedes esa asesoría que necesitan para este proyecto que tienen en mente. Así que Madera San Miguel, a nosotros nos gusta la tienda Zona 9 que es de las maderandes que tienen, pero hay tiendas por todo el país. Así que acérquense a Madera San Miguel o visiten maderasanmiguel.com. Hablemos un poco de la campaña de desinformación. Yo creo que ahorita definitivamente los cañones de la oposición, si le podemos llamar así, entre comillas, hablando de net centers, hablando de cuentas anónimas, medios que no son anónimos pero que se crearon con el único objetivo de hacer oposición al gobierno. Ahí está el medio este que se escucha por ahí. Están todos los cañones enfocados hacia el Ministerio de Comunicaciones y ahorita el tema que tienen es el tramo este de Palín Escuintla que, digamos, está teniendo algunos problemas para ser terminado. ¿Qué sabemos del tema? ¿Qué han identificado ustedes, Gustavo? Porque yo sé que ustedes hacen análisis de redes, ¿verdad? Pero ¿cómo se está moviendo? ¿Qué tan grande es esta campaña? ¿Se ve el financiamiento? No, mira, lo que uno puede ver en las análisis del media listening es que se ha mantenido el nivel de discursos positivos alrededor de la obra del Ejecutivo y que en una mínima parte ha aumentado lo negativo. Pero, digamos, esto no necesariamente, por ejemplo, se ha reflejado en una contraparte en el aumento de percepción positiva, por ejemplo, del Ministerio Público, que es una de las variables en esta ecuación, ¿verdad? O sea, vemos aquí en la discusión en redes que el desgaste del gobierno, que está perdiendo, está perdiendo un discurso neutral en redes para que haya un poco más de discurso negativo, lo que no se está reflejando en un aumento de la popularidad del Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, porque, digamos, si ya Yanely aludió al discurso de la fiscal, de ese discurso tan, ¿cómo se llama? Tan trompiano de los 16 minutos, ¿no? Este, en donde hizo prácticamente una crítica de la gestión del gobierno y centrándose en aspectos que realmente no son los que le competen a un fiscal general, a una fiscal general de la República, ¿no? Este, eso, eso, no necesariamente tampoco se representó, representó un aumento en la, en la popularidad de la fiscal. Es decir, es una lástima que no tengamos acceso a estudios de opinión pública, ¿verdad? Para ver, para ver cómo, cómo, si esto sea, si esto también en términos de aprecio y percepción del desempeño de la oposición, se ha representado, ha representado un aumento en la, en la, en la tasa favorable de opinión pública hacia Sandra Joel, hacia, hacia Álvaro Arzú, hacia Alan García, ¿verdad? Es decir, yo, yo tengo la, tengo la, la intuición de que no necesariamente sucede eso así, ¿verdad? Con el, con la, con el desgaste sistemático que todo este, que todo este aparato de, de, de ataque y de desinformación, eh, enfoca sobre el gobierno. Sí, y, y digamos, el, pareciera la percepción que tenemos, pero como decís, no tenemos realmente datos que, que nos puedan decir que así es, es que sí hay inversión, o sea, se está moviendo, pero también, no sé si lo perciben ustedes, y ahí te pregunto, Yanely, como que el mensaje se, se pierde, digamos, o sea, a veces se enfocan en algunas cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, el, la carretera de Palín y Escuincla, como saben que es un tema que afecta tanto a, a tanta gente, que la gente está muy pendiente del tema, pues claramente, eh, disparan los cañones para ahí, pero también a veces se ven perdidos, como que enfocados en cosas muy pequeñas, eh, no sé cómo lo percibís. Fíjate que siempre es bien interesante analizar la manera en la que actúa, tanto mediáticamente, como a nivel de funcionamiento del Ministerio Público, y creo que lo, lo que hemos visto en las últimas semanas es que la FESI, eh, la Fiscalía contra la Corrupción, incluso la misma Fiscal General, están como que disparando todas las balas que les quedan, o al menos son bastantes cosas que han salido casi que al mismo tiempo, y que yo en lo que he visto, al menos en todo este proceso de cobertura, sobre todo el año pasado, es que eso lo hacen primero para generar, pues, confusión entre la gente, entre los mismos medios, porque cubrir como que tantas cosas y seguirle el hilo, eh, a veces cansa, y también hace que se te pierdan ciertos detalles sobre qué es lo que está haciendo el Ministerio Público, pero también, eh, lo que yo creería es que, obviamente, todavía no son casos ya ejecutados, son que solicitudes de información, que diligencias, que allanamientos, pero que ya te dan desde el inicio como un indicio de hacia dónde es que van, por ejemplo, cuando piden información al Tribunal Supremo Electoral, el padrón electoral de la gente, o sea, te da a muchísimo para especular, y yo creo que eso también le quita un poquito de fuerza y tiempo al gobierno, por ejemplo, que lógicamente se tiene que preparar ante cualquier acción del Ministerio Público, pero eso le resta bastante tiempo para operar y dedicarse a lo que tendría que estar haciendo, que es, pues, gobernar, lo mismo pasa con la bancada, eh, pero sí tienes razón en que al final se pierde el mensaje, aunque yo, entre la línea de prioridades que veo en el Ministerio Público, creo que su prioridad realmente no es qué es lo que piensa la gente, o cuál es la opinión pública en torno al Ministerio Público, porque ya se sabe que es una de las instituciones más impopulares de un tiempo para acá. Lo que sí creo yo es que este también puede ser un recurso político muy importante para la alianza de, pues, Semilla y las otras bancadas, porque creo que en temas como iniciativas que favorecen demasiado al Ejecutivo, tipo la ampliación presupuestaria, o el estado de calamidad, o aquellas otras iniciativas que perjudican de manera muy directa a la fiscal general, como las reformas al MP, la mayoría de bancadas prefieren no marcar una posición tan contundente, prefieren no votar, y casi nunca en esos dos tipos de temas se han logrado acuerdos suficientes para aprobar algo. Sin embargo, creo que ahorita, además de todo este recurso mediático que, pues, le perjudica la imagen al Ministerio Público, también está el detalle que, pues, el Ministerio Público ahora se fue en contra el Congreso en general con esta solicitud para investigar plazas fantasmas, que, pues, para nadie es secreto que, aunque ellos puedan ir con la mira de afectar a la Junta Directiva y al expartido, o bueno, a la exbancada Semilla, pues, esa investigación también puede terminar tocando a otras bancadas. Entonces, yo creo que ya agarrando todos esos elementos, este es un momento donde sí podría ser un poco más probable que las bancadas se volteen hacia querer ser más contundentes en, por ejemplo, modificar una reforma al Ministerio Público o apoyar en alguna manera al Ejecutivo. Eso y además que ya está más claro el vínculo que hay entre la bancada, vamos, y también en el Ministerio Público. Qué bueno que trajiste el tema de de esta, no es un allanamiento como tal, sino esta solicitud de información que hizo el Ministerio Público hace unos días en el Congreso, ¿verdad? Los vemos con una acción bastante agresiva en contra de no solo la Junta Directiva del Congreso, como decía Yanely, sino de otras bancadas también. Gustavo, ¿crees que esto sirvió también para empujar la agenda favorable hacia el, para el Ejecutivo dentro del Legislativo? Indudablemente. Es decir, porque la, realmente, realmente no era un allanamiento en sí lo que, lo que tenía el Ministerio Público, sino que era una, era una solicitud de información que la hizo de una manera muy, muy al estilo de, chica, como que si fuera una, una operación policial así para capturar a alguien, ¿no? Este, y eso, eso, eso sí, algunos diputados sí los intimidó, y a otros sí les despertó, les despertó como sentimiento de, de rabia, ¿verdad? Ante la, ante, ante las, las posibilidades que tiene, que tiene todavía el Ministerio Público de, de intimidarlos, pues, este, y es, y, y bueno, cuando, cuando vos estás en una situación, en una situación así, si no tenés demasiadas cosas que te, que te reclamen, que te puedan reclamar por la vida judicial, pues, entonces, lo lógico es que cambies tu actitud hacia, hacia el Ministerio Público y te, y te volvás, no te digo retador, pero tomes mucho más distancia y no te, y no te dejes intimidar por ese tipo de acciones como las que dicen que, que hace Alan García, ¿no? Alan Rodríguez. Alan Rodríguez, perdón, Alan Rodríguez, este, el, sí, es, es muy factible que eso haya incidido también en el ánimo para, pues, le ayude al, al gobierno, por, por, por ejemplo, en el tema de la reforma de la, perdón, de la ampliación presupuestaria. Ahora, no estoy muy seguro, al final de cuentas, si se van a animar a la, a la reforma de la ley del Lord, del, del, del Ministerio Público, porque siempre les, 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 les queda, les queda como duda, es decir, hasta qué punto, hasta qué punto el gobierno que va a entrar va a nombrar a una, a una, a una del del MP que, o a uno en el MP que la va a emprender contra mí y que cuando no lo haga, lo va a destituir, ¿verdad? Entonces, ese tipo de temores siempre, siempre quedan latentes, pues, pero, eh, de todas formas, tampoco es que esta, esta, esta fiscal sea muy, muy amigable con, con todo el, con toda la clase política, ¿verdad? Sí, y tal vez que una cosa es, digamos, pelearse con uno, y la otra es pelearse con diez, ¿verdad? Digamos, si lo llevamos a una situación de, tal vez de una pelea callejera, eh, las probabilidades de éxito en la pelea con uno, pues, obviamente son mayores a pelearse con diez, y yo creo que el Ministerio Público ya está en una situación en la que les pegó un poco a todos, y ahora estos están entre confundidos y enojados, ¿verdad? Ahora, hablemos de algo que, que me parece interesante que mencionan los dos, eh, respecto a el Ministerio Público como una herramienta de amenaza, ¿verdad? Eh, lo vemos en esa solicitud de información que hacen en el Congreso, y luego lo vemos, eh, también con lo que dice, bueno, eso no, no recuerdo si lo dijo el diputado Aguirre, o si estaba en estos, en estas notas que salieron en 502 y otros espacios, eh, pero parecía que el diputado Alan Rodríguez utilizaba al Ministerio Público como, como un arma, ¿verdad? O sea, decía, si ustedes no hacen lo que yo quiero, o sea, como una amenaza, entonces les voy a tirar al Ministerio Público. Yo creo que esas eran las palabras que salían en estos espacios en donde circuló la noticia. Creo que eso lo mencionó, lo mencionó la nota de la hora. Creo que fue la hora, sí, exacto. Entonces, pero ya, digamos, también el nivel de de degradación al que está llegando el Ministerio Público, de de ser ya solo una herramienta para alcanzar algunos fines políticos, que no es nuevo, digamos, ya ya venía de de un tiempo para acá, eh, pero ya no se les ve, o sea, ya se ve una oposición, eh, un poco de capa caída, no, no sienten ustedes que ya están desesperados, no tienen, no tienen nada que ofrecer, eh, están amenazando y qué tan increíble es la amenaza, y meten un elemento más ahí, eh, que es las interpelaciones en el Congreso, ¿verdad? O sea, tampoco han sido, eh, las muy, son, han sido muy exitosas, no sé cómo lo ven. No, 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 no sé cómo, no sé qué pensará Yanely, ¿verdad? Es decir, aquí, aquí, los puntos de vista pueden ser divergentes, pero yo pienso que el, tampoco, tampoco es que se le esté, esté, se esté consolidando, eh, el gobierno como, como un poder real dentro de la, dentro del, dentro del juego que hay en la, en el, en el panorama político, porque, este, todavía ves, eh, que hay, hay, eh, palancas en las que, en las que se le oponen sistemáticamente, pues, es decir, no, no tenemos, no, no tiene todavía una, eh, una, una, una garantía de éxito de que los, las, las iniciativas judiciales que, que presente a la, a la Corte Suprema de Justicia o a los, o a las salas de apelaciones, este, vayan a prosperar, pues, este, y luego también, y luego también tienes el, 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 el factor de la Corte Constitucionalidad, que en última instancia es el gran, el gran árbitro y, 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 y el gran interpretador de la legalidad en este país, que ahí sabemos que hay una, hay una, hay un afán de, de, del magistrado Néstor Vázquez de perpetuarse, de perpetuar su, su esfera de influencia, de ser un, eh, de ser un factor, un factor clave en la, en la elección de las Cortes, y además, este, de, eh, eh, impedir que este, que este gobierno, pues, tenga, tenga éxito, ¿no? Yanely. Pues que, como te decía, al final, y esas alianzas no, no son estáticas, ¿verdad? Y yo creo que, más que todo, lo que estamos viendo son de esos momentos donde el Ministerio Público, pues, presenta una debilidad, pero lo que ya hemos visto antes, al menos a mi criterio, es que en esos puntos, justamente, de debilidad, el gobierno y aliados no han sabido consolidar una alianza lo suficientemente fuerte, primero, para terminar de derrotar, si quieres verlo así, de manera muy vulgar, al Ministerio Público, y sobre todo, retener esa alianza con tal de pasar reformas o iniciativas que al final sí le beneficien a este primer año de gobierno. Entonces, eh, con esto de las reformas al Ministerio Público, pues, yo realmente no sabría si sí llegara a pasar, porque además de, de, de todo lo que mencionaba Gustavo, sigue estando el factor de que muchísimos diputados, pues, tienen casos o denuncias pendientes en el Ministerio Público, y que ante cualquier cosa, pues, creo que la amenaza de una captura o de iniciar un caso en tu contra, pues, pesa un poquito más que cualquier otra cosa que te puedan ofrecer, a pesar de que el ofrecimiento, pues, sea completamente y completamente elegido. Y creo que igual con las comisiones de postulación, al final todo va a terminar siendo una cuestión de, te doy un poquito y me das un poquito, la influencia de Néstor Vázquez es bastante fuerte ahí. Entonces, tampoco es que podamos esperar realmente una renovación completa del sistema de justicia, si lo que se quiere lograr es al final tener, ver, si no es 100% de tu lado a la CC, que al menos sí te respalde en algunos temas que como gobierno sí te vayan a ayudar a, pues, pasar tus iniciativas y a tratar de ejecutar lo más posible tu plan de gobierno. Que eso sí, pues, ahora es una urgencia todavía más para el gobierno porque ya van seis meses y si bien tú puedes matizar que el Congreso ha impedido ciertas acciones, que llegaron con un presupuesto a instituciones muy débiles, pues igual eso no quita que en la vida diaria los ciudadanos y ciudadanas no sientan que hay un cambio realmente. Y al final esa percepción ciudadana sí le importa demasiado al gobierno y es base para que pueda continuar estos tres años y sobre todo para que el proyecto político como tal pueda asegurarse, no sé si un continuismo, pero por lo menos que sigue estable. La situación que describís, Yanely, es casi como un espacio técnico, ¿verdad? Perdón, Gustavo, dale, dale. Sí, no, sí, yo concuerdo con el análisis que dice Yanely, es decir, este, y damos otro factor, otro factor importante que ha incidido bastante, te diría yo, en romper ese desequilibrio tan fuerte que había entre las fuerzas de la oposición y el gobierno, es el ascenso en las encuestas de Kamala Harris, ¿no? Porque eso, eso al final de cuentas tiene un impacto, un impacto, no te digo que vaya a ser real en cuanto a que no, a que se hace el cabildeo y que en Estados Unidos para bloquear al gobierno, pero emocionalmente, emocionalmente como que les quite el ímpetu a los que estaban apostando a una victoria rotunda de Trump, ¿no? Y a que Trump, pues, les iba a permitir hacer lo que les diera la gana aquí en este país. Y, de hecho, pues, tal parece que como van las cosas, va a ser muy difícil, va a ser muy peleada la elección. Lo cual, digamos, eso que decías Gustavo, que sí, es ese sueño que tienen de que Trump les permita casi que dar el golpe de Estado, lo cual es, no solo es impreciso, digamos, de parte de ellos, lo que sí es cierto es que, digamos, el approach va a cambiar, o sea, el estilo de un gobierno republicano con Donald Trump, que es un gobierno republicano más estilo maga, a un gobierno demócrata, que sería un poco continuidad de lo que tenemos hasta ahora, es un gobierno que quiere apoyar, digamos, que es más activo en apoyar, a un gobierno que diría No me interesa, porque Trump, digamos, un poco ya vimos que su política va a ser nosotros, hacia adentro, nos ensorramos, o sea, casi que literalmente con el muro, y eso sí, tema migrante, o sea, va a haber presión, ¿verdad? Pero entonces, definitivamente, a como están cambiando las cosas en Estados Unidos, puede que esa presión se le quite al gobierno también, ¿verdad? Que digamos que es, y pueda continuar un poco con una política de cooperación con Estados Unidos, como hemos tenido, y que le es más favorable en estos momentos. Ahora, digamos, al tema que ustedes decían sobre el escenario que planteaba Yanely, que es un escenario como de un empate técnico, ¿verdad? En donde, digamos, a lo mejor el Ejecutivo logra una cosa ahorita, que es la ampliación presupuestaria, posiblemente esa ampliación presupuestaria logra amarrar la aprobación de un presupuesto, un presupuesto en el que el Ejecutivo no va a quedar 100% contento, porque seguramente los diputados van a meter ahí muchas cosas, hablemos de ONGs, de las famosas ONGs, y obras que van por ahí, pero que digamos que lo de las obras es más legítimo que las ONGs, me parece a mí, pero digamos, no les pasan la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, ¿verdad? Entonces dejan a esa, dejan a esa, ese fuerte de la oposición ahí sentado y va a seguir así. Digamos, esa situación, ¿a dónde nos lleva? Porque lo cierto es que el Ministerio Público tiene los días contados, hay un, hay un tema que sí tienen, hay un, digamos, hay una presión sobre el Ministerio Público al estar esa reforma ahí. Supongamos que ellos estiran mucho la pita y con la aprobación de la ampliación presupuestaria amenazan a más diputados, los diputados terminan enojándose, o sea, no es una situación ideal para el Ministerio Público tampoco, o sea, sí, digamos, veo que al final pareciera que se están balanceando algunas cosas y que en esa balanza podría incluso, si las cosas se ponen muy tensas, balancearse a favor del Ejecutivo. No sé cómo lo ven ustedes. Yanely, ¿qué pensás? La veía así como dudosa, dudosa. Sí, a ver, yo creo que al final es cierto que puedes todavía tener ahí vivo a ese agente que te está impidiendo avanzar con tu agenda, o sea, al Ministerio Público, pero eso casi que lo tenés asegurado de que si es por iniciativa del Ministerio Público y Consuelo Porres, pues ella no va a abandonar el cargo jamás, o sea, ha demostrado una fortaleza y una tenacidad para permanecer ahí. Entonces yo creo que la estrategia por ahora al menos tiene que ser en ganarte a todos esos otros aliados de los cuales la Fiscal General se ha sostenido durante mucho tiempo, iniciando por la Corte de Constitucionalidad, que pues eso también al final va algo amarrado a la elección de cortes, ¿no? A tener una Corte Suprema de Justicia que también te asegure, pues, no elegir a un fiscal general que sea completamente sesgado a ti, pero cuanto menos que sí resuelva de una manera técnica y que no solape las ilegalidades y arbitrariedades que ha utilizado el Ministerio Público. Pero también mi impresión es que ahorita todavía es el primer año de gobierno, ¿no? Entonces mucho se le critica a veces a Bernardo Arevalo con todo esto del ajedrecismo y que obviamente, pues, todos creo que somos conscientes de que es urgente renovar al Ministerio Público y sobre todo recuperarlo para la función para la cual fue creada. Pero, no sé, yo creo que en un momento se van a votar todas las formas correctas, ¿sabes? Y ya cuando llegue ese momento, entonces creo que no le va a quedar otra opción al presidente que decir, bueno, saco mi última carta que de repente no es la vía más, no sé cómo decirlo, más limpia, pero, o sea, creo que para ese momento sí ya va a ser un poquito más excusable decir, bueno, te tiro esto porque ya todas las otras que yo intenté no se pueden. Entonces creo que también es una manera de, al final, blindarte no sé qué tanto a nivel legal como sí blindarte a nivel público de decir, bueno, ni modo, te tiro esta. Y sobre todo, si estamos hablando ya de un panorama geopolítico, imagínate que... En eso le daría cierta seguridad al presidente para poder tirar esa última carta. O sea, creo que ahorita él es consciente de que en un primer año de gobierno es muy arriesgado irse de una vez hacia eso. Esa es mi lectura. Sí, sí. O sea, de acuerdo, digamos, que pareciera que hay que dejar que las cosas caigan por su peso y esa ha sido un poco la política del gobierno, me parece. Digamos, vamos a dejar que se agote y ahí vamos. Ahora, lo que pasa es que en ese dejar que se agote pueden pasar muchas cosas y se te puede voltear todo. Entonces, digamos, también es la jugada más arriesgada, la jugada de jugarla a corto o mediano plazo, pero es una jugada. Si hay jugada, pues, al menos, que era lo que se decía, hablábamos, seguramente con ustedes lo hablamos en alguno de los tangentes anteriores, que no se veía claro si había una jugada o no. Hoy los vemos un poco más activos y en ese estar activos. Gustavo, se ha hablado que están poco activos en la elección de corto, ¿verdad? Obviamente hay un tema de separación de poderes, pero si hay espacios para operar, que son legítimos, si hay espacios como para ver qué piensa el ejecutivo de la elección de cortes y han sido ocupados muy pocos por este ejecutivo. De hecho, la famosa planilla 8, ¿verdad? Que digamos que sí, que si Goyo, nuestro amigo Goyo, es hermano de Julio Savera y demás. Sí, pero eso no significa que sean la planilla del ejecutivo, ni por asomo, ni de cerca, ¿verdad? Por más que la oposición o los net centers o quien sea traten de hacerlo, ahora sí, esto no es así, ahora lo sabemos. Entonces, deberían estar más activos o no en el tema de la elección de cortes. Sí, pero es problemático, ¿verdad? Porque evidente que precisamente yo hablando con entidades internacionales que están muy vinculadas al tema de analizar los estándares del sistema de justicia guatemalteco frente a otros sistemas de justicia en América Latina, una de las cosas positivas que decían es que por primera vez en el proceso no participa el ejecutivo, o sea, lo miraban como una ventaja, pero en el contexto en el que estamos hubiera sido deseable que hubiese habido por lo menos un apoyo moral, es decir, algún tipo de, no te digo garantía o algo así, pero es que la total ausencia de la acción del ejecutivo en el juego de las cortes es eso, eso al final de cuentas en lo que ha derivado es precisamente en que varios de los grupos, algunos de los grupos que podían ser todavía rescatables, pues, pienso, pienso, por ejemplo, en el de, en el de Estuardo Gálvez, este, podían haberse, podían haberse, haberse neutralizado y sin embargo fueron a caer totalmente en los brazos, en los brazos de, de Néstor Vázquez y de la fiscal, ¿no? Precisamente por el temor que tienen de que el, el, el Ministerio Público pueda reanudar algún, algún caso y, y bueno, a nadie le gusta realmente irse a la, irse al Mariscal Zavala, pues, o, o bueno, eso si bien te va, porque de repente te mandan al, al preventivo. Este, entonces, digamos, sí, la, la ausencia del, del, del ejecutivo de parte de, 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 es decir, como, como, como actor, como agente dentro del proceso de elección de cortes ha sido, ha sido determinante para que tengamos estos impases en los que hemos estado, pues, en donde casi, casi logran la mayoría el grupo, el grupo de, de Vázquez y asociados. La única acción, la única acción que tuvo el gobierno fue, fue el, el, el tema de, de una comisión de observación de parte de la OEA. Bueno, que en términos, pues, de político, político, lo, lo que hace es que vuelve a reiterar que aquí en Guatemala hay una, hay una, hay una cooptación del sistema de justicia, que hay un grupo de, de magistrados y de abogados que están, que están obstaculizando el proceso, pero más allá de eso, tampoco, tampoco representa ningún tipo de, de, de acción política decisiva para que cambien, para que cambien su manera de ser. Entonces, este, sí, puede ser que al futuro pueda haber algún tipo de cambio, siempre y cuando el Ministerio Público no acelere con la complicidad del, del, del organismo judicial y en última instancia de la Corte Constitucionalidad, casos que, que, que deriven en, 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 amputarle funcionarios importantes al, al, al gobierno actual, va, incluso, eh, promover un antejuicio contra el presidente. Ese es el, ese es el otro tema, digamos que ese es el, eh, ese es lo que está sobre la mesa, ¿verdad? Bueno, eh. Que tal que ya ves que hay grupos que lo quieren. Exacto, hay grupos que lo quieren y que, y que de hecho parte de ese sueño que tenían con que, con que gane Trump en Estados Unidos, es que Trump pueda, no solo, tal vez no ayudarlos, pero no decirles que no lo hagan, ¿verdad? Que es, digamos. Exacto. Lo que sí han estado haciendo, que ha estado haciendo la administración demócrata, eh, a través de mensajes muy claros y sanciones y demás, ¿verdad? O sea, sí ha habido, eh, apoyo en ese sentido y, y ese apoyo que fue clave para que llegáramos al catorce a los catorce con, eh, lo que se había decidido en las urnas, ¿no? Pero bueno, Yaniel y Gustavo, gracias por, por conectarse a esta tangente virtual, esperamos la próxima vez ya vernos en el set, que, que no, que no colapse el buleado Mr. Mosca, zona 10 y todos los espacios. Yo tal vez solo, antes de cerrar, hagamos un, una, una labor predictiva. ¿Qué creen que pase? Vamos a decirlo y después revisamos si lo que dijimos está bien, pero ¿será que pasa o no pasa la ampliación presupuestaria mañana? Eh, yo veo caras de felicidad en la bancada, en la, en el bloque de mía. Eh, veo, digamos, como que hay cierta seguridad de qué va a pasar. Eh, vamos a analizarlo en tan junto y más, eh, más adelante esta semana. Mañana seguramente la noticia, la noticia nos llegará muy tarde, pero el miércoles, eh, pues ¿ustedes qué creen? A ver, Yanely. Ahorita estaba, estaba buscando, eh, cómo transcurría la sesión de jefes de bloque, pues, eh, lo primero que me salió fue un tuit, eh, de alusión a, a, a una postura del diputado Álvaro Arzú, que de una vez él dijo eso de que todos sabemos que mañana quieren sesionar porque quieren pasar la ampliación presupuestaria de urgencia nacional, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, yo creo que es probable que sí pase, pero de lo que sí estoy segura es de que si no pasa, no creo que sea por una gran diferencia, o sea, eh, no sea porque les faltó un montón para llegar a los 107 votos. Entonces, eso probablemente sea también luego un buen recurso para intentar hacerlo una segunda vez, sobre todo si sí queda en evidencia quiénes son las personas que están en contra de la ampliación y si la ampliación es respaldada por bancadas mayoritarias como Cabal, como la UNE, que también está, pues, pasando por periodos de fracciones y pugnas internas, pero creo que la clave de todo es eso, de si tienen el apoyo de UNE, de Cabal, eh, de los aliados que, pues, se han mantenido hasta ahora y logran, eh, convencer a estos pocos diputados que hay sueltos, eh, creo que sí pueden pasar la ampliación o si no, pues, salir bien librados en una próxima de eso. A mí lo que me preocupa, eh, Luis Miguel y Yanely, es que, eh, en general, lo que uno ve con el, como con el pensamiento de los, ah, del gobierno y de los, y de, y también incluso de la bancada es como considerar que las cosas tal y como las arreglaron, así se van a quedar. Es decir, no, 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 eh, no, a veces no consideran la, la, la capacidad de, que tienen los, los adversarios de reorganizarse y de, y de, y de intentar maniobras, pues, porque, por ejemplo, lo que hoy, lo que hoy vimos en la, en la, en la, en la sesión, lo, en la sesión de jefes de bloque por parte de, de Álvaro Suez, precisamente una, una maniobra para promover una dilación, ¿verdad? Porque a la, tanto a Alan García, a Alan Rodríguez, ah, yo no sé por qué tengo a Alan García con Rodríguez y, si son tan distintos en talla, ¿verdad? Sí. El, 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 el tema, el tema es que, eh, a ellos les conviene que se demore más la, 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 el tema de la, de la ampliación presupuestaria, porque eso, eso al final de cuentas va debilitando los apoyos, pues, entonces yo no sé, yo no, yo realmente, realmente nunca doy por sentado que pueda, que pueda pasar algo ahora. Es decir, porque estábamos tan seguros después de la, de lo que sucedió en el colegio de abogados de que podía integrarse un bloque que a lo mejor podía, podía ser, ser, si no, si no mayoritario, por lo menos, no tan, no tan, no tan, no tan justo como el que está ahora para bloquearla o de las cortes, de la misma manera como nos falló esa predicción, porque no, porque, eh, no, no, no se contó con, 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 con la capacidad que tenía el, el, el status quo político legal de movilizarse, si lo mismo puede pasar ahorita, pues, es decir, eh, no sé qué es lo que estará haciendo, qué es lo que estará haciendo Alan Rodríguez, pues ya vimos que está, que ya vimos que, que Álvaro Azul quiere, quiere bloquear ese tipo de, 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 de iniciativa mañana, ¿verdad? Entonces, mejor esperemos, a ver, a ver si, a ver si se juntan los 107 votos, por lo menos. Y, y lo otro que digamos, eh, perdón, dale, dale, dale. No, hay que otra cosa que, eh, una cosa es que se apruebe en el Congreso, pero después ya viene, eh, que me da un amparo o algo así, y la CC sea quien tenga que resolver, ¿no? O sea, yo creo que a esta nueva alianza, eh, si vota a favor, pues, igual y salen bien librados, no es como, bueno, yo hice mi, mi, mi trabajo, yo te di el voto, cumplí con esa transacción que vamos a acordar, pero al final, de repente, y muchos de ellos saben que en ese tope final, que es la CC, pues, igual y les van a votar todo. ¿Por qué ha pasado? Por ejemplo, para la primera junta directiva del Congreso, para otras, eh, mociones que han sido promovidas desde la bancada antes de Semilla. Entonces, eh, creo que eso faltó, y de repente vale la pena analizarlo en otro episodio, sobre cómo está esta CC, y qué probabilidades hay de que pueda, no sé, el gobierno, cualquier actor de Semilla, pues, cabildear un poquito ahí, recuperar esa relación, y ponerlo un poquito de su lado, pero, sí, o sea, quizá fue un poco precipitada, con mi conclusión. O sea, o sea, sigue el suspenso. Sí, continúa. La constante siempre, el suspenso siempre es la constante, muy bien. No, pero, pero sí, digamos que yo, de acuerdo con ambos, creo que hay que ser precavidos, eh, cuidado con esas señales de triunfalismo del bloque Semilla, hay que decirlo, porque ya ha pasado, ¿verdad?, que los vemos ahí. Y también del bando opuesto, porque te acordás cuando fue la primera elección de Junta Directiva, que Sandra Jovel decía que ya tenían 110 y algo de votos, y nada que ver. Igual ahorita con la interpelación aseguraba que era una cosa enorme, y nomás llegó el ministro a contestar las preguntas, se comenzaron a desmarcar todos los otros. Entonces. Sí, buena notación esa, que cuidado con las señales de triunfalismo de ambos lados, porque lo que estamos viendo es que el poder está fraccionado completamente, eh, y que solo esa habilidad para lograr, eh, acuerdos que sean efectivos, va a lograr que, que alguno u otro haga avance su, su agenda, ¿verdad? Eh, y luego lo, lo que está claro es que también una ampliación presupuestaria no es tan fácil de vender al público, creo yo, ¿verdad? O sea, digamos, no es, no es tan popular, porque por la forma como se han usado los recursos públicos en el pasado, eh, entonces ese tipo de cosas, o se escapan a muchas personas, o hay gente que, que está como goza, ¿verdad? De qué quieren hacer con ese dinero, hacia dónde se va y demás, que son dudas racionales, creo yo, en este, en este contexto. Pero bueno, de nuevo les agradezco muchas gracias, Yanely, Gustavo, gracias por, por conectarte, y lo repetimos después ya en el set, ¿les parece? Muy bien, muchísimas gracias, qué bueno estar contigo, Yanely, y muchas gracias, Luis Miguel, por la entrevista. Un gusto, gracias. Gracias por el espacio y bye, saludos. Y con ustedes volvemos con más gente esta semana, recuerden, atentos, porque vamos a estar hablando de este tema. Ah, y también tenemos entradas para el concierto, por ahí, de Jimena Zariñana, que ya avisamos que está por ahí, que tenemos entradas, así que atentos, que se las pueden ganar. Adiós. Gracias. 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 Gracias.